En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, María, vaso espiritual. La advocación de María como vaso espiritual tiene sus raíces en la tradición de nuestra iglesia, donde se reconoce a María como el receptáculo escogido por Dios para llevar en su seno al Salvador del mundo. Esta denominación se basa en las palabras del ángel Gabriel en el momento de la Anunciación, cuando se refiere a María como llena de gracia y destinada a concebir al Hijo de Dios. Así, María es vista como el vaso puro y digno que contiene el misterio de la encarnación divina. Así pues, María es el vaso espiritual, el vaso perfecto que tuvo en sus entrañas al Hijo de Dios, y que luego, en sus brazos y bajo su cuidado, aprendería a ser hombre, el mejor hombre de todos, el que vino a salvarnos. A lo largo de los siglos, esta advocación ha sido resaltada por teólogos y santos de nuestra iglesia, quienes han reflexionado sobre el papel de María como instrumento de la voluntad divina en la obra de la salvación. Entre ellos, se destaca San Ireneo de Lyon. Él resaltó el sí de María al plan de Dios, que la convierte en un modelo de docilidad y entrega a la voluntad divina. El título mariano de vaso espiritual nos invita a contemplar la grandeza de María y a imitar su disposición de corazón para acoger la acción de Dios en sus vidas. Su ejemplo de humildad, obediencia y amor a Dios nos inspira a abrir nuestros corazones para convertirnos en vasos dóciles del Espíritu Santo, permitiendo que la gracia divina nos transforme y nos lleve más cerca de Cristo. Oh María, vaso espiritual, madre de la gracia y receptáculo escogido por Dios para llevar en tu seno al Salvador del mundo. Con humildad y reverencia, acudimos a ti en busca de tu intercesión y protección maternal. Tú, que fuiste concebida sin mancha de pecado y colmada de toda gracia, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que podamos ser renovados en espíritu y fortalecidos en nuestra fe. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.